En el mundo existen toda clase de peligros, aquellos que pueden venir de la misma mano del hombre o propiamente de la naturaleza. En esta ocasión te comparto un terrorífico y perturbador asesino que de seguro te va a inquietar y te dejará mucho que pensar. El 26 de abril de 1986 ocurrió una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad. El desastre nuclear de Chernobyl provocó la formación de lo que podría considerarse el desecho más peligroso del mundo, la pata de elefante. Cuando el reactor tuvo su accidente formó una lava negra llamada Corión, a una temperatura de 4000 grados Celsius. Se trata de un residuo contaminante en forma de lava superdensa. Esta lava radiactiva comenzó a gotear desde el núcleo del reactor y se empezó a solidificar, formando un montículo llamado pata de elefante, en el pasillo de distribución de vapor. Se trata de una masa de 2 metros de espesor, considerada uno de los objetos más peligrosos del planeta, ya que contiene plomo, acero y uranio, el elemento que hacía funcionar la planta nuclear. Por tanto, es altamente radiactiva. Kiel Hill, escritor de ciencia y bloguero de la revista científica American, indica que basta estar 300 segundos cerca de esa masa para recibir una cantidad letal de radiación. En 2 minutos, las células comienzan a entrar en descomposición. En 4 minutos presentas vómitos, diarreas y fiebres. En 2 días, se presenta la muerte. Reportes de Chernobyl estiman que la pata de elefante emite una radiación de 10.000 roingenios por hora. Solo se necesita la décima parte de esa radiación para matar a una persona. Para darnos una idea, una hora de exposición a esta masa equivaldría a 4.5 millones de radiografías, mil veces más radiación que la que se sabe provoca el cáncer. Unos 6.000 trabajadores trataron eóricamente de contener los daños del accidente. Unos 30 de ellos murieron días, semanas y meses después. Otros sufrieron afectaciones toda su vida. Los primeros investigadores de la planta idearon una manera de fotografiar la pata de elefante con un trípode con ruedas y un espejo. En 1987 se separó un pedazo de masa con una metralleta para poder estudiarla. Unos años después, investigadores lograron entrar a la cámara de manera rápida para analizarla. Hoy, la masa se estudia con robots desechables porque la radiación, aunque 10 veces menor a la que se tenía hace unos años, sigue siendo muy dañina para los aparatos. Tipos de radiaciones Alfa, con capacidad limitada de penetración en la materia, pero mucha intensidad energética. Beta, algo más penetrantes pero menos intensas que las radiaciones alfa. Gamma, es la radiación más penetrante de todas. Para entender esta pregunta, primero necesitamos entender cómo afecta la radiación de los reactores nucleares a las células vivas. El material radioactivo de Chernobyl es inestable, porque está continuamente lanzando partículas de alta energía y olas que rompen las estructuras celulares o producen sustancias químicas reactivas que atacan a maquinaria celular. Muchas partes de la célula son reemplazables cuando se dañan, pero el ADN es una excepción esencial. En dosis muy altas de radiación, el ADN se distorsiona y las células mueran rápido. Dosis más bajas pueden causar un daño más moderado en forma de mutaciones, que alteran el funcionamiento de la célula, por ejemplo, provocando que se vuelvan cancerosas, se multipliquen descontroladamente y se expandan a otras partes del cuerpo. En animales esto suele ser letal porque sus células y sistemas están altamente especializados y son flexibles. Hay que pensar en la biología animal como una máquina compleja en la que cada célula y órgano tiene un lugar y propósito y todas las partes deben trabajar y cooperar para que el individuo sobreviva. Un humano no puede arreglárselas sin un cerebro, un corazón o unos pulmones. Las plantas en cambio se desarrollan de un modo mucho más flexible y orgánico. Como no se pueden mover, no tienen más opción que adaptarse a las circunstancias de su entorno. En vez de tener una estructura definida como los animales, las plantas lo compensan a medida que se desarrollan, que crezcan raíces más profundas o tallos más largos, depende del equilibrio de las señales químicas de otras partes de la planta, así como de las condiciones de luz, temperatura, agua y nutrientes. A diferencia de las células animales, casi todas las células vegetales son capaces de crear nuevas células del tipo que la planta necesite. Este es el motivo por el que un jardinero puede cultivar nuevas plantas a partir de esquejes con raíces que brotan de lo que fue una vez un tallo u hoja. Esto significa que las plantas pueden reemplazar células o tejidos muertos mucho más fácilmente que los animales, ya estén dañadas por el ataque de un animal o por la radiación. Y aunque la radiación y otros tipos de daño en el ADN pueden causar tumores en plantas. Las células mutadas generalmente no son capaces de extenderse desde una parte de la planta a otras como hace el cáncer, gracias a la rigidez e interconexión de las paredes que rodean las células vegetales. Además, tampoco son tumores mortales en la gran mayoría de los casos, porque la planta encuentra maneras de trabajar alrededor del tejido defectuoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!